Hola, hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Oveja Trasquilada. En esta ocasión me tocó modificar un auto Hot Wheels, un modelo Merck 49. Es este que está saliendo en las fotos. Es un modelo muy bonito, algo que no me convenció del todo fueron las llamas. Entonces lo primero que quise quitarle fue estos tampos. Trate de quitarlos únicamente con acetona y algodón. No me fue posible, entonces decidí abrirlo y una vez abierto, también cambiar los rines por esas tachuelitas que vimos. Si nosotros investigamos en internet, vamos a encontrar los diferentes modelos que ha sacado esta marca. Hay unos muy, muy bellos, por ejemplo este de color verde, donde van cambiando en las diferentes versiones de este auto. Van cambiando los tonos, el tipo de rin, los interiores, el color de interiores, por ejemplo. Y bueno, ya estando en el tema, uno mismo puede investigar en internet sobre un poco de la historia de este auto. Lo que encontré es que este modelo, este auto fue realmente un éxito en ventas. Y fue todo una marca para la Ford. El auto se vendió súper bien. Es un auto grande. Eran unas lanchotas. Tenían, les decía en él, la forma de bañera invertida. Este tipo de autos. Son motores V8. Y eran para seis pasajeros, tres y tres. Imagínense, algo que ya no se estila. Finalmente yo lo cambié a color azul, como lo vemos aquí. Y en esta ocasión también experimenté con una nueva técnica, que es aplicar técnicas utilizadas en acabado de uñas. Aquí me está ayudando mi hermana, a quien agradezco que me haya enseñado esta técnica. Utiliza diferentes químicos, diferentes procesos que se emplean para el acabado de uñas. Y pues me comenta que es muy sencillo. Ya haremos otros videos con más detalle. Básicamente se tiene que aplicar una base. Se pone, se expone a la luz UV. Posteriormente se aplica el efecto. Es una especie de polvito. En este caso el efecto camaleón. Se expone nuevamente a UV. Y se finaliza con un barniz. Que va a dar el acabado satinado. Queda muy bonito. Quedan mejor que yo he logrado hacer pintando únicamente con spray. Y bueno, la invitación está a que nos veamos pronto y hagamos más videos. Pronto subiré nuevos videos con estas técnicas que estamos explorando. Ahora mismo les agradezco sus likes, les agradezco ver estos videos y les agradezco suscribirse. Hasta pronto amigos.